Comenzamos con informaciones de Milford, donde autoridades municipales siguen adoptando regulaciones contra la inmigración indocumentada. Zuri Ramírez nos informa. La ciudad de Milford está a punto de convertirse en la primera municipalidad en Nueva Inglaterra que se une de manera voluntaria al programa federal llamado IMAGE, por sus siglas en inglés. Este es parte del programa E-Verify y tiene como objetivo establecer que todos los empleados cuenten con la autorización legal para trabajar. Es un programa sobre integridad, un programa en donde empleadores se comprometerán a emplear a personas que estén autorizadas para trabajar legalmente en el país. Puesto que cuando empleas a una persona indocumentada, estás ayudando a esas organizaciones criminales a que traigan a personas al país ilegalmente y a que sean explotadas. Asimismo, están colaborando a que estas personas sigan falsificando documentos para que los vendan. Funcionarios municipales de Milford afirman que firmarán el acuerdo con agentes de ICE esta noche con el propósito de mejorar sus prácticas de empleo, puesto que este programa también incluye la auditoría anual de los expedientes de los trabajadores. Lo que se va a hacer es expedir el I-9. Con este programa, el proceso del formulario I-9, el cual verifica si una persona está o no autorizada para trabajar en el país, será mucho más rápido. Puesto que actualmente este proceso se tarda hasta meses en verificar esa información, de manera que con este programa tendremos esa información en cuestión de segundos. En definitiva, solo queremos asegurarnos que estamos cumpliendo con los reglamentos de la ley. Sin embargo, activistas pro-inmigrantes describen esta acción por parte del Ayuntamiento de Milford como una manera más para demostrar su posición en contra de la inmigración indocumentada. Simplemente atiende a una dinámica anti-inmigrante latino. No creemos que haya trabajadores indocumentados trabajando para la municipalidad. Pero pese a que alrededor de 300 negocios se han sumado a este programa en todo el país, tan solo 9 municipalidades lo han hecho nacionalmente, por lo que agentes de ICE esperan a que más gobiernos locales se unan a esta iniciativa. Para Noticias Univision Nueva Inglaterra, les informó Zulí Ramírez.